¿Andy se va a la universidad? ¿Puedes creerlo? ¿Qué quieres hacer con estos viejos juguetes? Chicos, cálmense. Traten de no perder la perspectiva. ¿A dónde nos lleva? Debí saber que esto pasaría. Estaremos bien, Jessie. ¡Detesto la incertidumbre! ¡Juguetes nuevos! Bienvenidos a Sonyside, amigos. ¡Oh, ¿puedo? ¡Qué bien tenemos invitados! Entonces, ¿listos para el recorrido de ensueño por Ken? Muéstrales a nuestros amigos dónde se van a quedar. Ah, bien. Sígueme por aquí, Sikin. Hola. Soy Ken. Barbie. Me gustan tus calcetas. ¿Lindo pañuelo, Ken? ¡Ya quiero que jueguen conmigo! Ah, Rex. Les encantan los juguetes nuevos, ¿no es cierto? ¿Qué les parecen los nuevos reclutas? ¿Alguno útil? Pues el niño bonito de allá. Te esperabas de un juguete para niña. ¡No soy juguete de niña! ¡Hablo en serio! Nos vamos de aquí. Bien, no hay nadie. Tienen que ir a casa antes de que Andy se vaya mañana. Lo importante ahora es permanecer unidos. ¡No van a la guerra! ¡Suéltense! Buena suerte, amigos. La necesitarán. ¡Ahí viene! ¡No te imaginas lo que me ocurrió esta noche!